Un pique para todos, un aplauso de Lulis, un Popón de Cali, un aplauso. ¡Gracias! 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 10 jóvenes 13 jóvenes 8 jóvenes 6 jóvenes 8 jóvenes 9 jóvenes 9 jóvenes ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y luego nos están ayunando a hacer! O sea, lo que está con chica, recorrer con las malías! ¡Gracias! 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 D-Thanks María Observándonos lo tenemos acabamos de decidir que no tienen queINS este trabajo cardánico Gracias. Gracias.